What's up guys, por aquí Alexis, bienvenidos a 8 Plus Reviews, luego de estar un tiempito descansando después de mi graduación de bachigrato, estoy listo para volver a hablar de cine con ustedes. Ahora bien, la película que voy a reseñar hoy no es necesariamente la película que más me motive a hablar de cine, pero de los últimos estrenos que han salido es el único nuevo, así que he visto, así de que nada, pienso que puede ser un buen ejercicio para volver a encontrar ese flow de grabaciones, porque después de estar dos semanas sin grabar, créanme que es un poquito raro como que todavía encontrar ese flow, pero no se preocupen que ahora más adelante, ¿verdad?, ya volvemos al flow regular de reseña y programación aquí en el canal. Así de que nada, hoy vamos a hablar de Despicable Me 4, la nueva película de Universal Pictures, y en este nuevo capítulo, Gru y su familia se van a la huida cuando Maxime Lemal, un villano a quien Gru arrestó, se escapa de la cárcel y jura vengarse de él. Así que ahora Gru y su familia están en un pueblo nuevo con identidades nuevas y deben encontrar la manera de vivir su vida normal sin causar algún tipo de problemas. Así que vamos al gran agente, esto es sencillito. ¿Qué tal está Despicable Me 4? Bueno, admito que me reí más de lo que esperaba con esta película, pero en general no me reí lo suficiente para considerarme un fan de ella. Hay elementos de la película que, sorprendentemente, sí funcionaron para mí y me dieron mucha risa. Por ejemplo, en esta película, la nueva identidad que le dan a Gru en su vida secreta es ser un vendedor de placas solares. No sé por qué, eso me dio mucha gracia. Hay una señora que corre con un Terminator en medio de un supermercado y está como que llevándose a todo el mundo que está entre medio con la música tipo Terminator. Eso me dio mucha gracia. El acento de la niña que es vecina de Gru me dio mucha gracia. El villano que es, en esencia, el hombre cucaracha de Men in Black me dio gracia. Son cositas sencillas, son cositas tontas, pero que me hicieron reír. Ahora, hay otras cosas que están en la película que simplemente no funcionaron para mí. Hay una subtrama con los vecinos nuevos de Gru que no me dio gracia. La subtrama de las niñas en el dojo de karate, la cual no me dio gracia y no llevó a ningún lado. Hay otra subtrama que involucra la escuela vieja de Gru y, sinceramente, no me llamó la atención. Y toda la subtrama con los minions que están en esta base y ahora supuestamente hay minions que son como mega minions con superpoderes, no me gustó esa parte. Es una parte que yo quería brincar estando en el cine. Si yo tuviese un cuento remoto, fácilmente fast forward para el resto de la película. Y eso fue algo que genuinamente me sorprendió. Porque hace dos años atrás, cuando salió Minions The Rise of Gru, recuerdo que yo dije aquí en el canal que esa fue una película que me sorprendió mucho. Y lo sigo pensando. En esa película sí supieron utilizar bien a los minions. Así que no es tanto que ya esté viejo, que ya los minions no me gusten. Es que los minions me gustan cuando están bien utilizados. Y en esta película no supieron utilizarlos. También, hablando de los personajes, en esta película no aprendemos nada nuevo sobre ellos. Y esto es interesante porque ellos están en una situación peligrosa durante toda la película. Hay alguien que quiere venir para deshacerse de ellos. Y ellos están como si nada durante toda la película. No hay ni la más mínima onza de tensión de que, ay, no podemos hacer esto porque los vecinos van a descubrirnos. Incluso los disfraces de ellos ni siquiera se molestan en cambiar tanto su vestimenta. Yo tenía entendido que Gru era uno de los villanos más reconocidos en este universo. Donde, ajá, algo normal que los villanos tengan los superhéroes y estén los supervillanos y todo el mundo conozca a los supervillanos. Y nadie conoce a Gru excepto su vecina de al lado. Y el resto del mundo se le olvida que este hombre es perfectamente idéntico al supervillano Gru. Y también, Gru tiene un gemelo, así que, ¿cómo es posible que tengamos estos dos personajes que son supervillanos, que tienen la misma cara, y nadie los reconozca? Son cositas así que uno dice, ¿sabes qué? Ok, eso puedo ignorarlo para ver qué me van a revelar de Gru en esta película. Porque, qué sé yo, ahora un padre literalmente tiene un bebé, quizás tiene que tomar una decisión difícil en algún punto. Quizás tiene que escoger entre su seguridad o la de su familia. Y no, esas preguntas ni siquiera se tocan. Nunca se toca ningún tipo de situación de tensión así. Simplemente te dan chiste, por chiste, por chiste. Y como resultado, a esta película le falta el ingrediente más importante que es el corazón. El corazón de la historia. Aquí en estas películas de Dispicable Me, por más chiste de Minions que haya, siempre hay una razón de existir. Siempre hay una razón de ser. En la primera, el corazón de la historia eran Gru y sus niñas. En la segunda, la relación entre Gru y Lucy. En la tercera, que para mí, de Dispicable Me como tal, no contando Minions, para mí esa es la peor de Dispicable Me. La relación entre Gru y Drew, que es su hermano, ¿sabes? Había algo que te pegaba al corazón. Y tú decías, ¿sabes qué? Quiero ver cómo se resuelve este conflicto. Y en esta película tratan de hacer algo así con Gru y su bebé. Y el bebé como que no quiere el papá. Y él como que quiere acercarse a él. Pero lo que hacen no es efectivo. No hacen casi nada con esa historia. Y cuando vienes a ver todo lo que pasa en esta película, cuando llegan los créditos, tú te quedas como que, ¿ok? Pues, ¿cuál era el punto de contar esta historia? ¿Qué verdaderamente pasó en esta película? Y no es que haya algo malo en hacer una película que comience y termine en el mismo sitio. Pero se supone que en ese mismo time span, aunque comience y termine igual, aprendamos algo nuevo sobre los personajes. No importa si es una película ni más, si es una película para adultos. Algo nuevo tenemos que aprender. Y aquí eso no pasó. Y nuevamente, no es que esté siendo muy exigente con esta película ni más, porque sé que es para niños y yo sé que estas películas supone que sean divertidas. Simplemente hago mis observaciones en la misma fórmula que ellos ya llevan cuatro películas trabajando y que las otras tres películas hasta cierto grado les funcionó. Pero me sorprende cómo en esta cuarta película dejaron fuera el ingrediente más importante, que nuevamente el corazón. El corazón es lo que justifica todo esto y simplemente no estaba presente aquí. Así que, en fin, yo le doy una C a Despicable Me 4. Una buena alternativa si simplemente quieres escapar de tu realidad por una hora y media, coger aire acondicionado, como el popcorn y ya. Pero esa es solo mi opinión. Ahora quiero saber la tuya en los comentarios. Comparte qué te pareció Despicable Me 4 o mejor aún, ¿Cuál es tu ranking de esta franquicia? Déjame saber en los comentarios. Y, gente, antes de irnos quiero darle un agradecimiento, porque en este tiempo que estuve de vacaciones, me llegó la notificación de que ya, gracias a Dios, cruzamos los 900 suscriptores aquí en el canal de YouTube. Gracias también a los que nos sintonizan por Spotify, que ahí poco a poco también va creciendo la audiencia. Estoy agradecido por cada uno de ustedes. Y, nada, me gusta hablar de cine. Pensé que tenía poco de decir sobre esta película, pero ya ustedes escucharon el rant que pasó aquí. Y, aún así, tiene buena nota la película, así que tomen nota de eso. Así de que, nada, simplemente quiero darle las gracias por su apoyo, por su sintonía. Y, nada, nos veremos aquí en otro programa en A Plus Reviews. Fíjense.